¡Suscríbete al canal! El actor Tom Holland más conocido como Spoilerman tiene el gusto de compartirnos información que no puede compartir de sus películas como ya lo he hecho con la película de Avengers Infinity War en un pasado. Y también con la película de Spider-Man Far From Home. Y esta vez el actor no se queda fuera ya que nos compartió una historia por su Instagram en la cual vemos que está de regreso en su casa y esto significa dos cosas. La primera es que el rodaje de Spider-Man 13 se detuvo seguramente por Navidad y Año Nuevo ya que en menos de dos meses es imposible que haya terminado de rodar toda la película. Y la segunda y la parte más importante es que el actor puso exactamente las palabras Home Sweet Home lo que se traduce al español como Hogar Dulce Hogar. Y ahora me llamarán loco porque tal vez si lo puso nada más por llegar a su casa. Pero ese título está en las posibilidades hace meses para ser el título oficial de esta tercera entrega. Y ya lo hemos hablado en un pasado en el canal. Pero continuando con esto aquí tenemos una conexión multiversal muy extraña. Y es que el actor John Buzniak que para el que no lo conoce es quien le dio vida al Spider-Man de Playstation 4. También nos compartió al igual que Tom una historia en Instagram con exactamente las mismas palabras que Tom. Diciéndonos Home Sweet Home. Pero a continuación les voy a dejar un resumen para el que no se enteró que es muy posible que lo veamos en un futuro no muy lejano. Interpretando a un Spider-Man en la pantalla grande. El mismo actor nos fue dejando indicios de lo que se viene en sus redes sociales. El cual comenzó por la red social de Twitter. Donde insinuó volver para un proyecto del arácnido próximamente. Y luego publicó tanto en Twitter como en Instagram una imagen con destino a Inglaterra. Y que tiene esto de especial me dirán ustedes. En este lugar es donde van a comenzar en nada las grabaciones del rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No. No puede ser. Y bueno está bien si podría ser una simple casualidad y que solo iría por otro proyecto. Pero en la imagen que subió al Instagram si vamos a la parte de comentarios un usuario comenta específicamente Spider-Verse. A lo que el actor le da un me gusta a ese comentario y wow. Y dale con eso. Y mientras estaba editando este video fui a su Instagram para sacar captura del comentario del Spider-Verse. Pero también encontré uno con bastantes likes en el que un usuario le pone. Deberíamos esperar que vuelvas al papel de Peter algún día. A lo que el actor le responde MCU tal vez. O sea literalmente ya nos está insinuando que hay planes con el MCU. Y que muy probablemente lo podamos llegar a ver en un futuro participando en este universo cinematográfico. Hace unos días la cuenta de Paramount España oficial de Twitter nos dejó este tweet. Marvel te hace entrega de su regalo de Navidad. Es una caja que si abres te aparecerán los tres Spider-Man del siglo XXI en una misma película. Esto la verdad que si fue muy raro ya que esta compañía no tiene ningún derecho relacionado con el arácnido. Entonces no tiene sentido que pongan algo como esto y más en la cuenta de Twitter España. Pero si esto llegara a ser cierto o de alguna manera lo que dicen se llega a cumplir. Podríamos esperar un primer adelanto de Spider-Man 3 para esta Navidad. Ya que como dice el tweet textualmente Marvel te hace entrega de su regalo de Navidad. Pero bueno la verdad esto si está un poco raro y confuso. Y no se olviden que muchos insiders y rumores nos han confirmado que tendríamos un primer adelanto de Spider-Man 3 para antes que finalice el 2020. Todavía queda tiempo así que ojalá que para Navidad Marvel nos regale ese gran regalo. Tenemos un nuevo rumor de nuestro amigo Daniel Richman que al principio no le creíamos mucho. Pero últimamente ha acertado mucho de los rumores que ha dicho. Así que lo tenemos que tomar más en serio de ahora en adelante. Y esta vez nos trae que el actor Leonardo DiCaprio podría estar en negociaciones para interpretar a un nuevo Spider-Man en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y esto es bastante gracioso ya que este actor originalmente iba a interpretar al Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi. Pero luego fue intercambiado por el actor Tobey Maguire quien se quedó con el papel y se robó todos nuestros corazones. Pero en el caso de que si este rumor llegara a ser cierto el actor Leonardo DiCaprio solo tendría una aparición. Ya que sería en forma de un cameo rápido y no es que en un futuro tendríamos películas de este Spider-Man. Y es que si se ponen a pensar un poco la verdad no suena tan alocado. Ya que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness van a haber muchísimos cameos. Y entre ellos muchas versiones alternativas de otros personajes de Marvel Studios. Como por ejemplo el caso del actor Tom Cruise que se dice que va a aparecer interpretando a una nueva versión de Tony Stark. Entonces esto sería posible también un poco raro pero es una posibilidad bastante grande. Y el actor se sacaría el gusto de interpretar a este personaje con esta segunda oportunidad que se le daría. Pero bueno quiero que me dejen en los comentarios que les parece esta posible filtración por parte del actor Tom Holland. Y que la película se llame Home Sweet Home. Que piensan de esta conexión con el actor John Bugniak. También sobre lo de Paramount Pictures. Y el rumor alocado de Leonardo DiCaprio interpretando a Spider-Man. Pero bueno espero que les haya gustado el video a todos. La verdad video bastante express. Y si les gustó obviamente se pueden suscribir que eso me ayuda muchísimo. No se olviden de activar la campanita. Así los notifica de todas estas noticias, rumores, filtraciones del entretenimiento geek. Y también me pueden dejar ese like arácnido que tanto me gusta. Y bueno gente nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.